Soy María Celeste Robles Ramírez y yo nací en el Socorro Santander. Quiero compartir con ustedes un lugar que era así. Y ahora es así. Con la ayuda de mis padres, mis dos abuelas, pudimos hacer este lugar. Y es una huerta de amor que hicimos con materiales reciclables, como botellas, palos, ladrillos y todo el resto de cosas reciclables. Y lo hicimos con la ayuda de mis papás, mis dos abuelas y yo. Y este fue mi aporte al planeta. Los invito a que también hagan conmigo una huerta casera en su casa con cosas reciclables. ¡Chao!